Hola, buenos días. Mi nombre es Enrique Martínez Meyer y hoy voy a hablarles igual que Rob sobre el tema de las transferencias de los modelos de nicho en el tiempo y en el espacio. Aquí les muestro la información que TAM nos ha pedido que siempre mostremos en cada una de las presentaciones en donde vienen las ligas para toda la información sobre este curso y el correo electrónico al que se pueden comunicar ustedes para cualquier información, así como la liga para los formatos para someter las preguntas de cada una de la semana y también el temario del curso. Bueno, comencemos con el tema de hoy. Este es uno de los temas más populares en el uso de los modelos de nicho. Las transferencias en tiempo y espacio han sido utilizadas en buena medida con todas las ganas de poder predecir el futuro, por ejemplo, es una de las aplicaciones de las transferencias. Sin embargo, también ha sido uno de los campos dentro de la modelación de nichos en donde se ha abusado más y se pretende que estas herramientas de análisis de verdad sirvan para predecir lo que va a pasar en un futuro y no necesariamente va a ser así, como se los explicaré a lo largo de esta presentación. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, lo más básico que es cómo funciona una transferencia o cómo se hacen las transferencias. En este diagrama comenzamos de este lado y lo que tenemos es el conjunto de puntos de presencia de una especie que se va a utilizar para modelar en una región dada, en este caso pues es un mapa de México, y un conjunto de variables ambientales que son las dimensiones del nicho ecológico de la especie, bueno, esto ya lo saben ustedes muy bien, que corresponden a las capas ambientales de esta región geográfica de calibración. A la par tenemos un conjunto de capas ambientales paralelas a las de calibración para un lugar diferente o para un tiempo diferente, o puede ser para un lugar y un tiempo diferente, eso es lo que le llamamos un escenario alternativo. Entonces, bueno, el procedimiento es como siempre, esto es en el espacio geográfico, esta información, el escenario de origen, junto con las localidades de registro de la especie se utilizan para calibrar el modelo, es decir, a partir del uso de un algoritmo de modelación, se reconstruye el nicho de la especie, se genera el modelo de nicho de la especie, y este modelo de nicho se proyecta de nuevo al escenario geográfico, al escenario de calibración, produciendo un mapa de la distribución potencial de la especie en el escenario de origen, y un mapa de distribución potencial de la especie en el escenario alternativo. Entonces, pueden ser estos escenarios alternativos, escenarios climáticos, por ejemplo, para el futuro o para el pasado, o puede ser una región diferente de la región de origen, que tienen funciones diferentes, funciones de análisis diferentes, por ejemplo, cuando se proyecta a un escenario diferente, a una región diferente, se ha utilizado, pues, muchísimo para poder analizar el potencial invasivo de una especie exótica, por ejemplo, ¿no? En cambio, para hacer las proyecciones a través del tiempo, se ha utilizado para evaluar el efecto de los cambios climáticos de las especies, el efecto de los cambios climáticos en la distribución de las especies, ya sea los cambios climáticos históricos anteriores o el evento de cambio climático actual que estamos viviendo con proyecciones hacia el futuro. En este caso, lo que ustedes ven en esta lámina es un ejemplo de una transferencia para esta especie de planta del presente al máximo glacial en el Pleistoceno hace alrededor de 21.000 años. La lógica de las transferencias en el tiempo para hacer las evaluaciones del efecto de cambio climático sobre la distribución de las especies es este que les muestro en nuestra lámina. Aquí arriba, ustedes ven el modelo de la distribución en el presente de esta especie de ave, que es el Toxostoma redivivum, la coche KB, que decimos en México. Y este mapa de abajo es la proyección de este modelo a un escenario climático futuro. Ustedes pueden ver que la distribución cambia un poco. Luego, lo que se hace es, en un sistema de información geográfica, se sobreponen, se ponen encima un mapa con respecto al otro para identificar las zonas en donde, en este caso en amarillo, se mantienen en los dos tiempos, en el presente y en el futuro. Las zonas rojas representan los sitios en donde se pierde o se perdería hacia el futuro, es decir, donde en el mapa del presente muestra que hay condiciones favorables para la especie, pero en el futuro no. Y las zonas verdes es lo opuesto, son zonas que en el presente no son favorables para la especie, pero en el escenario futuro se volverían zonas favorables para la especie. Ahora, aquí es en donde empiezan una serie de, lo que les digo yo, abusos de este tipo de enfoque para las proyecciones a los escenarios futuros, porque es fácil que la gente interprete estas salidas como cambios en la distribución de la especie, o que esto le va a pasar a la especie en términos de su distribución geográfica. Y no, no representa eso, simplemente son escenarios, es decir, son una posibilidad de cambios en las condiciones favorables para la especie, pero de ahí a que la especie se extinga, por ejemplo, en las poblaciones se extingan en estas zonas rojas o colonice estas zonas verdes, pues hay una serie de factores que influyen en que eso suceda o no. Entonces, recuerden que esto lo que nos genera son hipótesis geográficas de lo que le podría pasar a la distribución de la especie visto a través de las condiciones favorables para la especie. No es una inferencia lineal de aquí está ahorita y aquí no va a estar en el futuro y aquí sí va a estar en el futuro. Bueno, para hacer este tipo de transferencias de los modelos de Nietzsche hay por lo menos dos supuestos básicos. El primero es que no hay evolución de la especie durante el periodo de evaluación, es decir, existe conservadurismo del nicho ecológico de la especie. Y la segunda es que la relación de las especies con las variables ambientales se mantiene constante a través del tiempo y del espacio. Estos supuestos pueden o no pueden cumplirse, pero como los modelos de nicho son modelos correlativos estáticos, esos son los supuestos sobre los que trabajan. Uno no puede suponer que en la modelación o como parte de la modelación se está incorporando alguna capacidad evolutiva de las especies o que la relación de las especies con las variables ambientales cambie de un escenario a otro. Ahora, es cierto que estos dos supuestos pueden no cumplirse y entonces en esas circunstancias, pues los modelos de nicho no funcionarían o fallarían para estimar cómo sería la distribución potencial de una especie, por ejemplo, hacia el futuro. ¿Cuándo puede ser que estos dos supuestos no se cumplan? Bueno, si pensamos en tiempos extensos, en el análisis de tiempos extensos, miles de años, por ejemplo, pues hay más posibilidades de que las especies a través de miles de generaciones puedan ir evolucionando, a diferencia de si comparamos, por ejemplo, en análisis de cambio climático hacia el futuro, con especies que tienen tasas evolutivas relativamente lentas o que tienen periodos de vida largos como los mamíferos o muchas de las plantas angiospermas o gimnospermas, pero que son de vida muy larga y de tiempos generacionales largos, pues uno no esperaría procesos evolutivos en términos de unas cuantas décadas. Pero si estamos hablando de especies con tasas evolutivas muy rápidas, bacterias, microorganismos, lo que sea, pues entonces ese supuesto ya puede ser que no se cumple. Bueno, hay una serie de premisas que es importante tener en cuenta y cumplir cuando se hacen las transferencias de los modelos. En primer lugar, pues es necesario hacer una caracterización adecuada del nicho de la especie a través de su distribución. Por ello, el muestreo de la presencia de la especie es muy importante y que no haya sesgos muy fuertes en las presencias de la especie que nos interesa modelar para que el modelo pueda salir robusto. Ese es por un lado. Luego, por otro lado, y esto lo aborda Rob en su presentación, la selección de las variables también es muy importante. Esto quiere decir que la cantidad y el tipo de variables que se utilizan para modelar una especie para hacer la transferencia es un paso muy importante. repito, Rob hace un análisis muy interesante en su presentación en donde aborda este tema de las variables ambientales. Bueno, también hay una serie de preceptos y cuando uno hace transferencias, uno de ellos es que las especies están en equilibrio con su ambiente. Esto tendría que ser un requisito y que en buena medida se pudiera cubrir. ¿Qué quiere decir esto de que las especies estén en equilibrio con su ambiente? Bueno, en la imagen que ustedes están viendo allí, los puntos negros, los círculos negros representan la distribución conocida para esa especie de aries y la zona gris son los climas que son adecuados para el desarrollo de la especie. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la especie no ha abarcado todas las zonas que potencialmente podría ocupar. Esto se debe a que es una especie que sigue en proceso de expansión desde hace miles de años y no ha, todavía no ha conseguido cubrir todo el área que podría, todo su área de distribución potencial. Eso quiere decir que la especie no está en equilibrio con su ambiente, es decir, que todavía hay regiones amplias que la especie no ocupa. Otra manifestación del no equilibrio de la especie con el ambiente es cuando existen poblaciones de una especie fuera de su nicho, propiamente, que está en condiciones en donde no podría subsistir permanentemente. Entonces, cualquiera de esas dos condiciones es cuando se dice que una especie no está en equilibrio con su ambiente. Entonces, imaginen que nosotros estamos interesados en modelar la distribución de esta especie bajo algún escenario futuro de cambio climático. Y nosotros no podemos confiar en esas proyecciones que se generen a partir de los modelos de nicho, porque si ni siquiera en el presente está ocupando todo el área potencial de distribución, pues el modelo hacia el futuro, quién sabe cómo podría salir, pero no sería un buen modelo. Bueno, entonces, una primera condición necesaria para poder hacer transferencias de los modelos de nicho, ya sea en espacio o ya sea en tiempo, es que uno pueda generar un buen modelo en el escenario de calibración, en el tiempo o en el espacio de origen. Si un modelo no sale bien por falta de datos o por la mala calidad de los datos o porque las variables ambientales no están bien escogidas o porque el algoritmo no está funcionando bien para ese conjunto de datos, ni siquiera vale la pena hacer la transferencia de los modelos porque no estamos haciendo una buena representación del nicho de la especie en las condiciones de origen, entonces no podemos esperar que las proyecciones en otro tiempo o en otro espacio vayan a funcionar. Entonces, esa es la primera condición sine qua non que uno debe de cubrir. En este caso, lo que ustedes están viendo del lado izquierdo es un mapa no modelado, sino generado a partir de observaciones de campo y a mano alzada, del típico de los atlas, de la distribución conocida de Toxostoma redivibum. Y a la derecha lo que ustedes pueden ver es el modelo de nicho generado para esta especie utilizando esos puntos que ustedes ven en la pantalla. Entonces, ustedes comparan los dos mapas y pues el modelo se acerca bastante a lo que se conoce de la distribución de la especie. Bueno, sí, existen también una serie de retos en las transferencias. Digamos, las transferencias representan un nivel de complejidad más alto que la producción de un modelo para un escenario simple de calibración. Este ejemplo que lo ha desarrollado Town y yo se lo estoy robando, porque ilustra muy bien cuando una transferencia falla. Entonces, encontrar las causas de por qué falla una transferencia a veces no es nada fácil. Y hace algunos años hubo una interesante polémica en la literatura sobre si las especies tienen la capacidad de modificar su nicho ecológico durante las invasiones biológicas. Entonces, esto se refiere a las transferencias en el espacio, es decir, de un lugar a otro lugar. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una publicación en donde modelan la distribución de esta hormiga de fuego que se le llama, que es originaria de Sudamérica, de esta zona del norte de Argentina y Paraguay, el espacio de Brasil, etcétera, y que su, digamos, el polígono de distribución está marcado aquí en negro y su proyección a Norteamérica es este mapa que ustedes ven en el panel B. El polígono que se marca acá es la zona conocida de la distribución de las poblaciones ya establecidas de la hormiga en los Estados Unidos. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que modelando la distribución de la especie en su área nativa de distribución y proyectándola al área de invasión, el modelo no captura la distribución conocida de la especie, el modelo falla. Y cuando los autores hicieron lo opuesto, es decir, modelaron el área ya con los registros de las poblaciones ya de invasión en los Estados Unidos y proyectan hacia la zona nativa de distribución, pues el modelo también falla bastante. Entonces, bueno, lo que los autores aquí proponen es que hay un cambio, una variación en el nicho de la especie durante el proceso de invasión. Sin embargo, haciendo un reanálisis de los mismos datos por Town y Yoshinakasawa, lo que ellos sospecharon y pusieron a prueba es que más que un proceso biológico o ecológico o evolutivo, más bien era un problema en la metodología. Entonces, lo que ellos hicieron fue replicar con los mismos datos el experimento y lo que ustedes están viendo aquí es el resultado de la proyección desde Sudamérica hacia Norteamérica utilizando diferentes conjuntos de capas ambientales. En este caso, en el panel A, es el mismo conjunto de datos de WordClean que utilizaron los autores originalmente. Y ustedes pueden ver que el resultado es básicamente el mismo. Sin embargo, lo que hicieron Town y Yoshi fue utilizar otras fuentes de datos para la calibración y para la proyección, obviamente. Entonces, estos datos que son de otra fuente, del IPCC, a una resolución más baja. Aquí utilizaron los índices de vegetación a partir de la VHRR. utilizaron un subconjunto de las variables de WordClean, no todo el conjunto de las 19 variables. Y ustedes, lo que ustedes pueden ver en esta serie de mapas es que la decisión de cuáles variables ambientales se utilicen para modelar y para proyectar los modelos, es crucial. Entonces, si nosotros, en este caso, observamos que utilizando un subconjunto de las variables de WordClean, existe una proyección que refleja muy bien la distribución conocida de la hormiga en los Estados Unidos, al igual que si se utilizan las variables obtenidas de los índices de vegetación. Entonces, aquí la lección es que las capas ambientales, la selección de las capas ambientales es crucial para una transferencia adecuada. Bueno, existen otras situaciones en donde es bastante complicado identificar por qué pueden fallar las transferencias en particular, en este caso las transferencias en el espacio. Y otra posibilidad difícil de detectar es que el modelo puede ser que se calibre en una región geográfica, aquí marcada como G1, en donde, que solo representa una parte del nicho fundamental de la especie. A ver, voy a tratarlo de explicar más claramente. Nosotros tenemos una región geográfica con la distribución de una especie hipotética en esa región geográfica. Lo que nosotros queremos hacer es transferir este modelo, proyectarlo a una región diferente para ver su capacidad invasiva, por ejemplo. Entonces, generamos nuestro modelo de distribución potencial para la zona de origen, es la zona de calibración, y lo proyectamos a otra región geográfica, aquí marcada como G2. Y obtenemos un mapa de la distribución potencial. Supongamos que vamos al campo y vamos a buscar a esa especie y encontramos que el modelo falla miserablemente. Existe la especie en regiones en donde el modelo no las captura. Entonces, lo que puede estar sucediendo en estos casos es que en la distribución de origen, en la distribución nativa para esta especie está solamente representando una porción de su nicho fundamental, lo que se llama el nicho fundamental existente en esta región del planeta. pero en la región G2 representa otra parte del nicho fundamental de la especie que no está en G1. Entonces, por supuesto, una proyección de G1 a G2 o de G2 a G1 pues no va a funcionar para para generar mapas de la distribución potencial de la especie en cualquiera de los escenarios alternativos. Solo que esto es bastante más complicado de poder identificar puesto que uno normalmente lo que tiene pues es la distribución nativa de la especie y uno no sabe no es fácil saber qué tan grande y qué tan representativo es este espacio geográfico en el nicho ecológico del especie y visto en el espacio ambiental. Bueno, entonces es por ello que algunos autores sugieren que cuando uno va a transferir un modelo para hacer análisis por ejemplo de las especies invasoras utilice uno toda la información disponible de esa especie en todo el mundo. Es decir, que al principio cuando se hacían estos ejercicios de ver la capacidad invasiva de una especie o el potencial invasivo de una especie se utilizaban los datos de distribución de origen de la especie en el área nativa de distribución de la especie y se proyectaba hacia la zona que uno quisiera analizar para ver su potencial invasivo. Dado lo anterior que les expliqué estos autores sugieren que es mejor utilizar toda la información que existe para la especie en todas partes del mundo con el fin de poder caracterizar lo mejor posible al nicho fundamental de la especie o acercarse lo más posible al nicho fundamental de la especie y de esa manera utilizar ese modelo para proyectarlo a la zona de interés para ver su potencial invasivo. Bueno, y ahora hablando de de los climas en la zona de origen y de los climas en las zonas de proyección de transferencia que pueden ser tanto transferencias en el espacio como transferencias en el tiempo está el tema de los o la dificultad que implican los climas no análogos. recordemos que los climas no análogos son estas combinaciones de las de condiciones ambientales en el escenario alternativo que no están representadas en el escenario de origen en el escenario donde se calibran los modelos. Esto es un problema porque pues los algoritmos están entrenados en una cierta condición una cierta combinación de variables ambientales y pues si uno los proyecta a condiciones en donde no están internados pues los algoritmos van a funcionar según sus instrucciones programáticas ¿no? Algunos pues extrapolarán y esto ya lo ha explicado también de manera muy clara Rob en su presentación para este mismo tema. Pero también hay un efecto no nada más de los climas no análogos sino de los algoritmos mismos ¿no? Es decir o de cómo se comportan los algoritmos ante los climas no análogos. Esta lámina ya la había yo presentado en la en la sesión la primera sesión que yo intervino en el curso sobre incertidumbre y lo que representa esta lámina es un ejercicio que hicimos ya hace varios años pero es bastante didáctico para una especie de proteasea en Sudáfrica en donde aquí ustedes pueden ver cuál es la distribución actual conocida de esta especie lo que hicimos fue modelar esta especie bajo un escenario de clima hacia el 2030 el mismo escenario para todos los algoritmos que probamos aquí lo que hicimos fue controlar todo y lo único que variamos fueron los algoritmos utilizados para la modelación es decir utilizamos las mismas capas ambientales el mismo escenario los mismos datos de calibración y los mismos datos de validación y lo que ustedes pueden ver aquí en estos mapas es pues la proyección generada por cada uno de estos algoritmos las distancias de Gauer los modelos lineales generalizados un algoritmo genético otro tipo de algoritmo genético un modelo aditivo generalizado GARP y así entonces lo que asusta en realidad es que dependiendo del algoritmo que ustedes estén utilizando pues es la respuesta de la especie digamos a la especie le puede ir bien si utilizamos un GLEAM pero le puede ir muy mal si utilizamos un algoritmo genético de acuerdo a estas proyecciones entonces pues eso sí eso sí preocupa porque pues no es nada más que los algoritmos no 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 todos muestran la misma tendencia hay algoritmos que muestran aumento y hay algoritmos que muestran disminución de la distribución potencial bajo el escenario futuro entonces ¿cuál de ellos está bien? y aquí nos enfrentamos al problema de la validación de los modelos en las transferencias y sobre todo en las transferencias de de en el tiempo ¿no? para para hacer análisis sobre sobre cambio climático bueno ¿cómo se puede abordar este que para mí es un problema muy muy grave? bueno les voy a decir cómo lo hemos tratado de abordar nosotros y lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio y mucho por la iniciativa de Ángela Cuervo que ustedes ya la conocen bastante bien es ella durante su tesis del doctorado lo que hizo fue generar superficies climáticas para México bajo la misma técnica de de igual a la misma resolución las mismas 19 variables ambientales pero bueno ella hizo un trabajo exhaustivo de continuación de continuar lo que había hecho Osvaldo Telles otro investigador aquí en México de la UNAM de limpiar las bases de datos climáticas que existen para México desde finales de del siglo 19 desde 1890 y tantos hasta el 2010 por allí limpiarlos y utilizar esa información de las estaciones climáticas para generar las superficies climáticas tipo tipo Wörklin las 19 variables climáticas y lo hizo pues para tres periodos en el siglo 20 y principios del siglo 21 el primer periodo es de 1910 a 1939 el segundo de 1940 a 1979 y el tercero es de 1980 al 2009 entonces con ellas con estas climatologías con estas conjuntos con estas bases de datos climáticas pues Ángela hizo unos primeros análisis de proyectar las distribuciones de especies endémicas para México entre estos periodos entonces este mismo trabajo lo hemos continuado con otros estudiantes en este caso con Claudia Moreno para los mamíferos endémicos de México y lo que tanto Ángela hizo como lo que Claudia ha estado haciendo para su tesis de doctorado es utilizar bueno primero recopilar información para estas especies en el pasado ajustarlas o los puntos de presencia de las especies a estos tres periodos y utilizar la información de un periodo con las capas ambientales de ese periodo para proyectar bueno para calibrar un modelo y luego proyectarlo a los otros dos escenarios y entonces lo que se puede hacer con este tipo de información es proyectar hacia el futuro que correctamente sería proyectar y luego proyectar hacia el pasado que entonces ya no sería proyectar sino David Nogues colega de España le ha llamado retroyectar los modelos de nicho entonces hacer proyecciones hacia el futuro y hacer proyecciones hacia el pasado y entonces como aquí si ya tenemos datos históricos y actuales de las especies podemos nosotros pues poner a prueba los algoritmos en este caso la tesis de Claudia es eso probó distintos algoritmos para ver cómo se comportaban durante las transferencias lo que ella los resultados más importantes de su investigación nos dicen que pues como ya sabíamos no hay un algoritmo que funcione mejor en todos los casos de transferencias ¿no? de presente al pasado y del pasado al presente en algunos casos algún algoritmo funciona mejor que en otros y así no hay un algoritmo que siempre funcione mejor ella probó tres algoritmos que utilizan uno es de datos de solo presencia que fue bioclim uno fue de datos de presencia y pseudo docencia que fue gart y uno de presencia y datos de entorno que fue Maxent y otro de los resultados importantes que obtuvo Claudia fue que no son consistentes los algoritmos en sus transferencias no es lo mismo transferir hacia el futuro que transferir hacia el pasado pero bueno eso se traduce en que depende también del escenario al que uno va a transferir los modelos en cómo se va a comportar el algoritmo y eso tiene que ver con los climas no análogos y una de sus conclusiones más importantes en este trabajo es que no todas las especies son factibles para poder hacer las transferencias que la estructura de los datos que uno utilice es muy importante la completitud de los datos en términos de la representación del nicho ecológico de las especies es fundamental entonces la lección aprendida en este trabajo es que pues a lo mejor no todas las especies es posible o conveniente transferirlas en el tiempo porque no van a funcionar los modelos bueno pero pero qué pasa cuando uno no tiene la posibilidad de estos datos de bases de datos climáticas históricas y datos históricos que nos permitan tener juegos de datos que nos ayuden a hacer las validaciones de las transferencias en el tiempo existen otras formas que se nos han ocurrido para para poder pues si no hacer una validación estricta por lo menos y tener una idea de si los modelos están funcionando razonablemente bien en las transferencias y este es un ejemplo con trabajo de tesis de doctorado de otra de mis alumnas que es Claudia Ballesteros y lo que ella hizo fue trabajó con dos especies de plantas del desierto pero cactos pilosos cacto pues y la que se conoce acá como la gobernadora la rea treventata que hay una pariente cercana de esta en la región de la región de las pampas argentinas bueno y lo que Claudia hizo fue generar modelos de distribución de la especie de distribución potencial de la especie y transferirlos a escenarios futuros y en las transferencias lo que ella identificó fueron áreas en donde a la especie pues según los modelos le iría bien se mantendrían zonas en donde en donde en la actualidad son favorables pero en el futuro serían desfavorables y entonces uno esperaría que les fuera mal en esos sitios a la especie y zonas en donde ahorita no son favorables pero en un futuro podrían ser entonces se identificó esos esas regiones y se lanzó al campo a hacer mediciones de de algunas características de las de las plantas midió por ejemplo la abundancia midió también algo sobre la estructura poblacional viendo si había individuos jóvenes individuos adultos y también midió los tamaños de las de las plantas para para ver si a través de esa información podía identificar o podía tener una idea si a las especies les estaba yendo mejor o peor en las regiones que los modelos marcaban como como favorables que se iban a mantener favorables o que se iban a volver desfavorables y lo que obtuvo si fue si fue interesante fue que en las zonas de estabilidad climática encontró todas las 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 en la estructura poblacional encontró todas las categorías de edad de las dos especies y en las zonas en donde hacia un futuro los modelos marcan que la especie no le iría bien o bueno que las condiciones para esa especie se perderían encontró algunas señales de que eso podría suceder porque para alguna de las plantas encontró que no todas las categorías de edades se encontraban en esos sitios donde se volverían desfavorables encontró también que en las zonas que que ahorita no son favorables pero que se están convirtiendo en favorables pues había algunos visos de plántulas ¿no? donde no hay adultos pero empieza a haber algo de colonización o algo así o por lo menos así se interpretó en fin lo que quiero decir con este ejercicio es que uno debe de buscar la manera de de tener una idea de si los modelos están dando información que pueda ser pues no vamos a decir confiable pero por lo menos que esté marcando la dirección correcta de respuesta de las especies al cambio climático y es muy fácil mecánicamente hacer modelos y proyectarlos a escenarios alternativos ya sea en el tiempo o ya sea en el espacio es muy fácil en por ejemplo en programas más populares como como es el Maxent pues lo único que implica es seleccionar un directorio adicional en donde están las capas de los escenarios a donde se quiere proyectar y listo ya programas y todo lo demás entonces eso no es ningún problema pero si se necesita tener mucho criterio y tener y pensar mucho sobre cómo se deben de hacer las transferencias por un lado y qué representa las salidas de las transferencias y probar si están funcionando y si están fallando entonces pensar mucho en cuál podría ser la razón por la que están fallando si uno está seleccionando mal las variables ambientales o si hay problemas en los puntos de presencia de la especie que estas dos cosas pueden hacer que los modelos para la zona de calibración no sean suficientemente buenos no se esté haciendo una buena representación del nicho y por lo tanto la distribución potencial de la especie o si es un problema en el proceso mismo de la transferencia si el algoritmo no está funcionando en la transferencia por la relación con los climas no análogos o si es una cosa intrínseca de las especies en fin y a lo que quiero llegar con esto es que no no mecanicen este tipo de procesos siempre estén preguntándose si las decisiones que están tomando son las correctas y por qué están tomando ese tipo de decisiones y a la hora de interpretar los resultados qué es lo que sí está funcionando qué es lo que no está funcionando y por qué acuérdense que estos métodos estos métodos de modelación de nichos por medio de los algoritmos correlativos pues son son estáticos o sea lo que nos lo que nos muestran es es una fotografía en un tiempo uno y en un tiempo dos otra fotografía o en un espacio uno y en un espacio dos y lo que tratan de hacer es representar de esta manera estática procesos que son dinámicos la dinámica de cambio de la distribución de especies por ejemplo por por efecto del cambio climático cuando las especies tienden a seguir su nicho a través del espacio y lo que pasa es que algunas poblaciones que se encuentran en condiciones desfavorables pues ya no producen suficientes vástagos o las o en el frente de colonización pues el proceso puede ser más lento de la colonización que la extinción local entonces digamos que si vemos a la distribución geográfica como como un ente que se está moviendo pues esos movimientos son a diferente velocidad en 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 las zonas de colonización que en las zonas de extinción entonces funciona más como o se vería más como como un un acordeón que se encoge y que se expande más que movimientos fijos movimientos de una unidad así completa vista la la distribución geográfica como una unidad completa entonces piensen también en cuál es la dinámica del proceso de cambio de la distribución geográfica en particular cuando estén haciendo análisis de cambio climático y qué es lo que estos modelos nos pueden representar de todo eso ya para terminar pues quiero recalcarles ya en resumen que que bueno estos estos métodos de modelación estáticos son útiles pero hay que conocer cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones entonces eso nos va a decir para qué son útiles si ustedes lo que quieren es utilizarlos como la bola de cristal para predecir el futuro pues no les va a funcionar o no les va a funcionar de una forma que sea muy fina o sea de decir en esta región la especie va a colonizar o en esta región la especie se va a extinguir pues eso no lo pueden decir los modelos los modelos lo único que pueden decir es suponiendo que la especie responda a las variables de una manera constante y que estamos representando bien el nicho de la especie las condiciones aquí se vuelven favorables y aquí se vuelven desfavorables si la especie se extingue en las zonas desfavorables o si coloniza las zonas favorables involucra otra serie de factores que no están ni implícitos ni explícitos en la modelación simplemente no están incorporados entonces desde mi punto de vista a lo que más podemos aspirar con estos modelos en su estado actual es a identificar las tendencias de cambio si a una especie pues tendería a expandirse en esta dirección y hasta esta zona y tendería a irle mal en estas otras zonas yo creo que para eso si nos pueden ser bastante útiles ahora y otra cosa muy importante es que estos estos modelos para lo que nos sirven es para generar hipótesis hipótesis que deben de ponerse a prueba cuando uno hace transferencias en el espacio pues lo que uno genera son mapas de distribución potencial en una zona alternativa y esa es la hipótesis propiamente entonces lo que uno debe hacer es buscar información para ver para validar o para rechazar esa hipótesis cuando uno hace transferencias en el tiempo si uno lo hace a tiempos pasados pues existe la posibilidad de utilizar datos históricos si son tiempos pasados recientes pero si son tiempos pasados muy lejanos ya miles de años pues también existe la posibilidad de utilizar el registro fósil para hacer la prueba de estas hipótesis ahora hay una serie de limitaciones también pues obviamente con el registro fósil que no es como las presencias actuales que son muy fáciles de conseguir en términos relativos el registro fósil tiene sus propios sesgos y eso habría que tomarlo en consideración pero existe por lo menos información también existe información molecular que puede ser utilizada y se ha utilizado ampliamente sobre todo recientemente en donde se han combinado estudios por ejemplo filogeográficos y filogenéticos para probar hipótesis de distribución o hipótesis biogeográficas eso también es un campo bastante fértil ahorita el problema mayor es para las proyecciones al futuro en donde no contamos con datos obviamente de la posible distribución de la especie en el futuro en estos casos yo sí sugiero recomiendo fuertemente que se busque algún tipo de evidencia que nos permita saber si los modelos están marcando la tendencia correcta de cambio o no por ejemplo estos ejemplos que les puse de salir al campo y medir cosas en las especies en las poblaciones de las especies que nos indiquen si están contentas o si no están contentas eso podría ser una forma de hacerlo bueno por mi parte es todo les mando muchos saludos y estoy a sus órdenes ahora que que sea la sesión de preguntas y respuestas y si necesitan consultarme por correo electrónico pues en la presentación al principio vienen mis datos muchas gracias aquí les repito toda la información del curso y estamos en contacto conmigo